Hay una familia en la entrada. ¿Quiénes son? Corre. ¿Pero qué sois? Son nosotros. Hola a todos. Como veis, hoy os traigo un nuevo videoblog de cosas de cine para hablaros de la película Nosotros. ¿De qué trata esta película? Bueno, básicamente la típica familia americana que está de vacaciones de verano, se va a su casita de la playa, lo está pasando bien. Y una noche aparece una extraña familia delante de su casa. Que resultan ser ellos mismos que vienen a matarse. ¿Vale? Hasta aquí te quedas muy... What the fuck? ¿Qué? ¿Qué? Esta película tiene que ser la hostia. Y lamentablemente... No es así. No. Mana no es. Pero no es película de terror. ¿Vale? No. Es una película de suspense. A mí me recuerdo básicamente a las películas de las purgas, ¿vale? Que sí, que tienen sus sustillas. Pero básicamente es todo suspense. O sea, estás intrigado por ver qué les va a pasar a los personajes. ¿Vale? Y ya está. A ver, también es cierto que, si no me equivoco, un productor de los otros produjo o dirigió la película de la purga. Entonces, quizá eso también haya influenciado. Que no lo sé. No lo tengo muy claro. Lupita Nyong'o y el resto de los personajes principales están geniales. O sea, eso de hacer doble papel, tanto de bueno como de su doble. O sea, me ha encantado. Sobre todo Lupita Nyong'o. Lupita Nyong'o, o sea, papelón. La trama, lógicamente, gira en torno a ella, ¿vale? Los protagonistas son toda la familia. Pero el eje principal es la madre. Y, o sea, me gusta. O sea, me encanta. Genial actriz. Yo, a ver, la conozco de Black Panther, de haber salido en Star Wars. Poco más de esta actriz, sinceramente. Pero me ha sorprendido. Me ha sorprendido para bien. Banda sonora me ha gustado. Es decir, que saben mantener la atención en su justa medida. Poniendo la musiquita. Sobre todo hay una que se va repitiendo a lo largo de la película. Y esa me gusta. Que haya una canción, ¿vale? Emblema de una peli. Al igual que el ejercista tiene su canción. Poltergeist tiene la suya. Pues eso. Me gusta. Que tú, pues, cuando escuches esa canción, digas, mira, esto es de esto. De nosotros. Genial. También, sobre todo, porque no te ponen la típica musiquita esta de din, 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 de repente te la suben para que tú te asustes. No. Eso, nulo. Y eso para mí es de agradecer, ¿vale? Yo si estoy en tensión y me quiero asustar, me quiero asustar por lo que veo. No por la musiquita. Punto negativo de la peli, toques de humor. O sea, vale. Van bien para romperte la tensión. Pero es que esto no es una película de Marvel, de superhéroes. Ni es destino final. Que te esperas a encontrarte escenas absurdas. ¿Vale? O que te hagan risa. No, o sea... Bueno, a ver. Puedo llegar a entender que, claro, en una situación de riesgo, pues tú puedes decir algo, ¿vale? Absurdo, porque no sabes qué decir. Y pues eso puede producir risa visto desde fuera. Sí. Pero no sé. A mí esos momentos me rompían la película. Básicamente porque yo estaba ya en tensión y se empezaba a reír los de atrás. Y yo decía... Que estáis viendo una película de miedo. No os riáis, tío. Me cortéis el rollo. Y a mí eso me jodió bastante. Sinceramente. La trama de la película parece sencilla, ¿vale? Que no tiene más. Pero... O sea, el origen de estos otros, ¿vale? Se lo han rebuscado muchísimo. Para mí está muy rebuscado. ¿Vale? Yo me imaginaba otra cosa. Lógicamente no os lo voy a explicar porque es un spoiler y os jodería la película. Pero no es lo que yo me esperaba. Así, por supuesto. La película, lógicamente, no se desarrolla todo en una casa, ¿vale? Vamos viendo diferentes ambientaciones y eso pues mola. Porque al fin y al cabo sería muy aburrido que pasara todo en la casa. Y de esta manera los personajes pues vemos más su personalidad, ¿vale? Lo que cada uno hace para intentar sobrevivir. Y eso también me gusta muchísimo. Tiene un giro, ¿vale? En la película. No os voy a decir en qué momento. Pero tiene un giro que la verdad a mí me encantó. Otros selecciones llegaron en plan... ¿Qué? ¿What the fuck? O sea, que no se lo creían a mí. Fue una de las cosas que más me gustó de la película. Ese giro. En conjunto, la película no es mala, ¿vale? No es la mejor película de este género que vas a encontrar. ¿No? O sea, de terror, ¿no? Pero bueno, es que mala, mala no es. He visto otras películas que se suponen que son de terror. Y eran mucho, mucho peores. La visita. Si queréis preguntarme algo sobre la película, me lo dejáis abajo en los comentarios. Para acabar, solo me falta por decir esa gran frase que todos conocéis que es... Esto es lo que hay. ¡Suscríbete al canal!